Ya estamos de regreso platicando de Agasajo, un tema que es interesantísimo sobre salud. Bueno, yo le comento, el día de hoy siguen las actividades en la casa de la primera imprenta que es el recinto de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, a un costado del Palacio Nacional. Es una casona que viene del siglo XV, o sea, del siglo XVI, porque fueron construidas sobre 1500, fueron las primeras edificaciones. En una parte fue una zona de religiosos y después se convirtió en la primera imprenta de América. Todavía hay vestigios de las primeras imprentas del siglo XVII. Sí, la conozco, es un tesoro. Es un tesoro y están las cuatro etapas, hay una sobre los basamentos del periodo Mexica, luego está el periodo de la Colonia y luego ya el periodo del México moderno. Así que es un agasajo, uno de los arqueólogos que es de Cali-Mexico, una organización que fundamos, Carlos Jiménez Hidalgo, fue quien dirigió precisamente una exposición sobre las etapas de la casa de la primera imprenta. Y él está sustentando un seminario de códices, ahí, durante este Día de la Tierra. Bueno, le cuento, está en Primo Verdad número 10, Centro Histórico. Ya empezó, hoy es miércoles, o sea que va por el tercer día y hoy a las 11, media hora, así que todavía llega, tenemos la conferencia, conociéndome con el Tonalpohuali, que es el calendario azteca, lo va a dar Ejecat Tepeyotóxtli. Luego a las 12 está el ayuno, una práctica en el Anáhuac para mantener la salud, que además es importante el ayuno, nos desintoxica de todo, sobre todo al hígado. Y bueno, de todo nos sirve el ayuno. Un nutriólogo que es Fernando Mendoza. Después a la una, el equilibrio entre las fuerzas femeninas y masculinas para la paz, de Shilonem. Una ancianita, tiene 80 años, es una guía de tradición y pues así nos han enseñado que a los ancianos se les venera, se les respeta. Y pues apenas se mueven, pero están presentes, es magnificente, es algo precioso. Y para nosotros ella es la abuelita de esa generación, porque bueno, se van, y conforme se van yendo, pues otros vienen otros abuelitos y así, ¿no? Así es. Entonces ella nos habla sobre esta matriz femenino-masculina, ¿no? Después viene Luis Yañez sobre el Yancuicto Mosley, que es una recuperación de las antiguas enseñanzas de Quetzalcóatl. Entonces es algo que vale la pena escuchar. Y bueno, el seminario de Códices. Y mañana, a las 11 de nuevo, en el mismo lugar, la conferencia de instrumentos sagrados con Jorge Barbieri. Después a las 12, el arte como herramienta para cultivar la paz, de Norman Bardavid, que es un hermano, que tiene una galería, que es la Galería 1010, allá en Polanco, que le mandamos un abrazo. Y formamos parte de la Comisión Nacional de Paz. Entonces viene el presidente de la comisión, que es Irán Valdés, que se están haciendo esfuerzos ya nacionales para hacer líderes en formación de paz, en tiempos de conflicto, de distensión, profesionalizarse de una manera cultural, de cultura de paz. Increíble ese ámbito. Curioso que lo menciones hoy. Hoy es el 70 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Y es el día del holocausto, el día mundial del holocausto. Sí, hoy hay un evento incluso en el museo, precisamente, que está en Avenida Juárez. Así es, de tolerancia. Hoy se hacen eventos alrededor del mundo para conmemorar este terrible acto y recordarlo. Así es, de esta etapa tan difícil que les tocó a los alemanes y a los judíos de Europa porque fueron amenazados en su integridad durante toda esta generación. Bueno, y a muchas otras personas, gitanos, homosexuales, de otras religiones incluso. Cualquier persona que no encaja en el cliché de la raza pura. En la raza pura. Sí, así es. De loco de hit. Ay, sí, qué horror. Bueno, pues qué buen dato y qué bien que lo acotas esta conmemoración de este holocausto. Bueno, y después viene la danza marcial mexica por Cuamatzin Chicotencat que tiene un grupo de danza y luego un servidor habla a las dos de la tarde, voy a compartir el tema sobre Quetzalcóatl y la toltequidad universal que es el legado de este gran, sabio, visionario que en el año 1000, Tulula, nace siendo en Morelos genera una síntesis de los periodos anteriores que es el periodo teotihuacano que llegaste al 800 y él se avienta una síntesis que dura hasta el 1300 cuando se funda México Tenochtitlán. Entonces los sabios del 1300 aprobaron en el conocimiento de Quetzalcóatl y Quetzalcóatl hizo ese trabajo de hacer la síntesis de civilizaciones anteriores. Entonces cumple perfectamente con esas necesidades que se tenían y siempre hay una turba de sabios que se encargan de hacer la compilación y prepararle a las nuevas generaciones una nueva síntesis. Entonces él lo logra y voy a hablar precisamente de ese legado en términos de matemáticas, de arquitectura, de lengua, de medicina, organiza todos los conocimientos, se va con los mayas y tzáes y juntos hacen una síntesis renovando la zona de Chichen Itzá. Chichen Itzá es la respuesta de ese legado entre los toltecas y los mayas de la última generación, es algo precioso. En términos de información estamos ignorando por completo este maravilloso legado que ahí está, los egipcios, los chinos, los hindús, los persas, bueno, en Mesoamérica tenemos los mayas y toda esta expresión maravillosa y parte de nuestro trabajo ha sido precisamente el dedicarle estos espacios para difundir todo esto. Maravilloso. Bueno, pues ahí está toda la información, hay un botoncito en nuestra página, búsquelo, se llama Día Mundial de Nuestra Madre Tierra y yo le invito a que me acompañe a la conferencia de mañana. Bueno, pues ahí está. Nos quedamos en términos de que la salud es el resultado de alimentarnos de manera correcta en la formulación que la bioquímica que cada quien tiene debe lograr, entonces es un reto. Además, los animales lo hacen, es decir, cargados máses a los minerales, máses en las proteínas, máses a los elementos que tienen vitaminas, los oligoelementos y muy poco lo escuchamos porque está tapado con una serie de factores que tú nos explicas desde pequeños y no le damos chance al cuerpo para que se exprese y entonces que venga una respuesta de una alimentación consciente, sino nos alimentamos de manera cultural y nos estamos desviando de lo que el cuerpo nos pide, ¿no? ¿Por ahí va la cosa? Por ahí va la cosa. De hecho, bueno, todo es una cuestión, como dices, de conciencia, conciencia alimentaria, conciencia de cuerpo, no solamente en cuestión de la alimentación, sino estar conectado, estar conectado, este, vivimos en una era donde estamos conectados electrónicamente y desconectados en muchos otros sentidos, ¿no? Y nos desenchufamos del real, estamos enchufados al virtual y nos desenchufamos del real. Claro, claro, y de lo que verdaderamente importa, porque, como digo yo, estamos, nos preocupamos mucho por ver cómo funcionan todos los aparatos y las cosas que poseemos, todas nuestras posesiones y nuestra posesión, nuestra única posesión real y permanente, al menos en este mundo, y la que nos lleva y nos trae es nuestro cuerpo. Sí. Y no nacemos con un manual, pero podemos hacer y aprender nuestro propio manual. Sí. Y ese es el camino, precisamente, del que te platicaba y el reto por el que yo pasé. Te mencionaba hace rato que yo, este... Ella tenía 30 kilos más, ustedes la ven... Yo tenía 30 kilos más. Y tiene realmente un cuerpo estético. Y si tú me dices esos 30 kilos, no te lo creería. Sí. Y sin embargo lo lograste. Lo logré y lo logré conociendo mi cuerpo. Ahí está. No lo logré haciendo dietas, no logré las cosas... Lastimándolo, ¿no? Lastimándolo, ni privándolo absolutamente de nada. Simplemente aprendí... A través de... ¿Cómo funciona mi cuerpo? ¿Qué respuestas metabólicas, fisiológicas, bioquímicas tenía o tiene con ciertos alimentos, con ciertas acciones? Y todo empezó desde la base que es el pensamiento. Me di cuenta... Ahí viene lo del coaching. Ahí viene lo del coaching. Que desde el momento en que yo me percibo como una persona gorda, no sana, infeliz, a disgusto, me veo en el espejo y nada más veo lo malo, lo que no me gusta de mi cuerpo, eso es lo que va a permanecer. Y eso es lo que fortaleces. Eso es lo que fortalezco. Y no me voy a salir, aunque quieras. ¿Por qué? Porque lo que considero que soy, soy. Y entonces ahí anulo mis posibilidades de ser lo que quiero ser. Y las amigas, los amigos que están escuchando o van a escuchar este video en las próximas semanas, ¿qué hay que hacer? Cuando uno está metido ya en ese ajo, ¿qué les recomiendas? ¿Cuáles son estos primeritos pasos? ¿Qué les dirías? Lo primero es tener muy claro dónde quiero ir. Ok. Primero tener muy claro cuál es la meta. Si yo digo, quiero estar sano, en el momento en que yo pongo esa meta, yo sé que hay una serie de pasos que tengo que lograr para poder llegar a mi meta. Si no sé dónde voy, no sé qué camino tomar. Eso definitivo. Y te sigues quejando, sigues regándola en tus alimentos, sigues en este asunto de transferirle la causa de tu situación a otras. A otras. Cuando eres tú mismo. Y a otras cosas, claro. Claro. Además, es muy importante ser muy específico, lo más detallado posible en la meta que quieres lograr. Si quieres bajar de peso, saber qué es lo que quieres bajar en peso. Si quieres bajar grasa o quieres bajar masa muscular. Que no es lo mismo. O quieres bajar agua. Que no es lo mismo. Por eso cuando la gente me dice, oye Sandra, ¿cómo la debo bajar de peso? Digo, bueno, ¿qué quieres bajar? Claro. Si quieres bajar de peso, puede ser que bajes de peso, pero que no estés sano. Si lo que quieres es estar sano, que yo creo que esa es la meta. Que no es lo mismo, yo creo que esa es la meta principal. Claro que no, porque comentaba hace poco con una colega tuya en el radio, la semana pasada, que la gente quiere adelgazar, quiere estar delgado, quiere ser flaco. No va por ahí. Y no va por ahí, porque el estar delgado no es igual a estar sano. ¿Quién sabe que sea sano? Hablábamos de cómo también hay una carga genética que viene por razas. ¿Sabes qué? La asociación de modelos de Nueva York, que son los que imponen la moda, se pusieron de acuerdo con los de Londres y París, para empezar a restringir flax. Claro. Porque esto estaba generando problemas de anorexia y de bulimia, que son los desórdenes de la alimentación. Sí. Que esa alimentación compulsiva, que desordena tu metabolismo, te mueres. Claro. Por el flaco. Sí, yo acabo de estar en… Por pasar la talla y verte bien, en la pasarela te pagan bien y todo, y te ves muy lindo o linda, pero el precio que se paga es altísimo. Pues ahora ya las asociaciones dijeron… Está cambiando ya el estereotipo de lo que quieren mostrar. Ya no. Ya no. Este… y bueno, ahí es donde entra lo que decías también, los animales se alimentan de manera instintiva y los animales tienen una actividad física de manera instintiva. Se autorregulan. Se autorregulan. El ser humano también… Lo tiene, pero no le hacemos caso. No le hacemos caso y también nos hemos mal acostumbrado por la modernidad. Desde la revolución industrial se han acabado mucho nuestras necesidades de movernos y de hacer cosas. La cosa sedentaria. Claro, claro. Estás en la oficina. Y digo, tenemos ese chip, tenemos programación, porque el hombre de las cavernas se autorregulaba. Comía cuando tenía que comer. Sí, claro. Bueno, y nosotros somos herederos de una de las tradiciones más sabias en términos alimentarios. Y bueno, fíjate cómo el desorden… es que esto… bueno, es para dar pena. Las empresas que venden las frituras, que son comida chatarra, llámese refrescos y todos los que tienen aditivos, pintura, sal, azúcar, nada más ahí te la dejo, y conservadores. Químicos. Venenos. Claro. Son más fuertes a los legisladores para generarles unas reglas de juego de tal forma que los chavos, a través de los diferentes medios de comunicación, inciten la ingesta y van a la tienda y los compran. Y hoy somos los gorditos más obesos en niños a nivel mundial. Tenemos… Tenemos… Y somos el primer consumidor de refrescos en el planeta. Claro. Eso realmente es de dar pena. Y no se debe a que los niños no sean inteligentes, son muy inteligentes. Lo que pasa es que desde los padres y las regulaciones de mercado, ahí están los estimulantes que tú decías. Y el precio que se pagó ya es carísimo. Están los estimulantes y está la fuerza de una industria que no es… de veras es increíble. Es veneno puro. Es de no creerse, de no creerse. Y eso no solamente pasa en México, desafortunadamente pasa en todos lados, en la industria farmacéutica. Lo que es la industria farmacéutica, la industria de las comunicaciones y la industria de la alimentación… Es una prostitución. Desafortunadamente sí, y esos son los verdaderos poderes del mundo, no los gobiernos. Entonces el dinero es el que rige las prácticas y así en filita van en cascada políticos, empresarios, comunicadores, todos. Pero no quiero volver a lo mismo de siempre, de echarle la culpa al otro. Porque no pueden poner todas estas cosas, todas estas cosas en la mesa. Muchos de ellos son venenos y nadie nos está poniendo una pistola en la cabeza para que nos las comamos. Sin embargo, sí están amenazando nuestra salud, la salud de nuestra familia, de nuestros hijos y no nos estamos dando cuenta. Y gracias a la manipulación de la industria alimenticia y de los medios y de la industria farmacéutica, lo tengo que decir, hacemos cosas por lo que leemos, por lo que vemos y no las creemos. ¿Y qué crees hasta la moda? Ah, claro. Bueno, y ahí es donde tenemos verdaderamente que volver a lo básico. Volver a lo básico, conocernos, conocer nuestros cuerpos y conocer un poquito de información. Hoy les traje… Ahí está la mano. Sí, ahí está la mano. Hoy les traje una información bien importante. Yo le llamo que son los cinco venenos que consumimos todos los días. Son cinco venenos blancos. Vamos a una pausa para cumplir con nuestro corte del 40, ya son 10.43 y de regreso nos vamos directamente a estas cinco amenazas, que simplemente conocerlas y elegir correctamente nos puede cambiar la vida. Y bueno, ya le dimos el cacerolazo a esta industria y a estos políticos chafas que les interesa mucho cobrar y hacer más billete, pero no generar los candados suficientes para que en las escuelas se siga permitiendo la reventa de la comida chatarra y de refrescos. Es increíble. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es Conciencia Planetaria. Regresamos.